Viaja rumbo a la Ciudad de México en el vuelo comercial el gobernador del estado Carlos Joaquín González para sostener reuniones con representantes del gabinete federal para abordar temas de seguridad, infraestructura y salud. Bueno voy a algunas reuniones a la Ciudad de México prácticamente cada semana o cada dos semanas tenemos que estar acudiendo a la Ciudad de México algún trámite, alguna gestión ante alguna de las diversas secretarías. Ahora vamos a revisar algunos de los temas de la gira del viernes pasado del secretario. Vamos a darle seguimiento a alguna de estas situaciones. Vamos a ver algunos temas que tienen que ver con el poder judicial en materia de una entrevista que tendremos con la gente de la judicatura. Vamos a revisar también algunos temas de tipo de inversión en materia de infraestructura. El mandatario estatal precisó que uno de los temas cruciales será la coordinación y participación del estado en el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Tenemos ahí el tema de salud que es muy importante. Hoy comentaba por la mañana en una entrevista que los temas del INSABI son muy importantes para el estado en conjunto con la federación, la coordinación que tiene que haber entre todos. Pero me parece que de acuerdo a la inversión que el estado ha generado en los centros de salud, en los hospitales, en el saneamiento de la deuda que salud tenía que hoy pues ya no tenemos. En materia de avance, en eficiencia, en servicio, pues hay que buscar alternativas en cuanto a la forma de adherirse al INSABI porque entregar todos los recursos materiales y humanos pues nos parece que elimina un poco la participación del estado que al fin y al cabo es la que tiene aquí la responsabilidad de atender a los ciudadanos. Lo que busca, insistió, es que la federación disponga de los recursos materiales y humanos y desplace por completo al estado. O que la federación se lleve todos los recursos materiales y humanos y el estado quedaría solamente como un coordinador fuera del trabajo estatal que es donde evidentemente hemos puesto mucha atención. Para Notivisión, Rosy Dorado.